Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que te traigo es otra camisa reciclada para decirle adiós al fastidioso Fast Fashion. Personalmente, esta camisa me gustó muchísimo más que la de la vez pasada, entonces espero que a ustedes también les guste muchísimo. Lo que vamos a hacer en este video exactamente es pasar de esta camisa vieja, que mi papá ya no usaba, a esta camisa moderna, que yo voy a estar utilizando muchísimo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero vamos a necesitar tomar ciertas medidas principales para poder hacer el patronaje. La primera medida que vamos a necesitar es el talle. El talle va a ser de la parte superior del busto, como entre las axilas, no más arriba, porque la camisa no puede ir más arriba, entonces es exactamente entre axila y axila, y lo trazamos hacia abajo el largo del cual queremos la camisa. La siguiente medida que vamos a tomar es el largo de la manga. Para el largo de la manga, simplemente vamos a coger otra vez esta parte de la axila hasta la esquinita, y vamos a jalar el metro hacia abajo. Yo aquí les estoy mostrando cómo es que yo lo hago cuando estoy sola, entonces simplemente estiro el dedo bajo, estiro el dedo bajo, para poder coger exactamente la medida que yo quiero. Otra medida que vamos a necesitar para el patronaje es el contorno del busto. Esto es simplemente hacer un contorno sobre la parte más sobresaliente del busto. La otra medida que vamos a necesitar es el contorno de la manga. El contorno de la manga es muy opcional, como ustedes lo quieran, si la quieren muy ancha, si la quieren más pegada. Lo que hice específicamente fue coger el contorno de acá y aumentarle 7 centímetros. Bueno, entonces, como siempre, vamos a necesitar nuestro metro para poder hacerlo grande. Yo estaré utilizando este escalímetro, que si ustedes lo quieren ver, estará en mi blog, y el link estará apareciendo en la cajita de descripción. Para hacer líneas es muy importante utilizar una escuadra. ¡Ay! ¡Cálmate, cálmate! Lo cual nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Por lo que pueden ver, va a ser muy fácil, porque es hacer la parte frontal, la posterior y el de las mancas. Vamos a necesitar aquí de ladito las medidas. Para hacer la parte frontal, primero vamos a coger la medida de talle. Mi talle es 26. Ese es el largo del cual yo quiero la camisa. Entonces, marco aquí 26. Ahora, para hacer la otra parte, necesitamos el contorno de busto. En mi caso es 76. Ese número lo vamos a dividir en 4, me da 19. Ahora, al 19 le sumo 7.5 y me da 26.5. Es decir, vamos a coger la medida del contorno de busto, la dividimos en 4 y le sumamos 7.5. Y ahora, sencillamente, escuadramos. Así va a ir el sentido de este lado. Vamos a doblarla y vamos a hacer un corte. Ahora, para la parte posterior, también vamos a utilizar el mismo talle, el cual es 26. Entonces, lo marcamos. Y para la parte horizontal, vamos a coger un cuarto del contorno de busto, que ya sabemos que nos da 19, en mi caso. Y le sumamos 2.5. Eso me da 21.5, entonces hago a la larga 21.5. Recuerden que aquí yo estoy hablando de centímetros. Y escuadramos. Y ahora, la nomenclatura es básicamente lo mismo. De este lado doblamos, este va a ser el sentido y vamos a hacer de este un corte. Ahora, las mangas también son súper sencillas. Ven que este patronaje está súper rápido y fácil de hacer. Y vamos a necesitar simplemente el largo de manga que queremos, el cual, en mi caso, es 50. Entonces, mido aquí. Y vamos a utilizar la mitad del contorno de manga. En mi caso, el contorno de manga que yo voy a utilizar es 30. Entonces, 30 dividido 2 me da 15. Y marco aquí 15. Y después, sencillamente, escuadro. Recuerden que es muy importante que les queden exactamente bien hechos los lados. Así que tengan mucho cuidado cuando los estén haciendo, ya que lo estoy haciendo rapidito, pues para mostrarles. Ahora, de esto, pues obviamente son dos mangas, entonces serán dos cortes. Este será el sentido. Y de este lado vamos a doblar la tela. Y vamos a recortar los moldes para poder cortar la tela. Y ahora lo que vamos a hacer es descoser la camisa. Aquí lo que vamos a necesitar principalmente van a ser las mangas y la parte de atrás. Así que no te preocupes mucho por descoser la parte de enfrente o el cuello y bueno, todas esas cosas no. Y recuerda, descoser no cortar, porque si cortas vamos a botar partes de la camisa que nos van a servir. Ahora, para los patronajes vamos a empezar a cortar, pero para cortar primero tenemos que coser alguito de la manga por si estás usando una camisa como yo. Tenemos que quitar el puño de la manga y ese contorno que hay en la apertura que tienen este tipo de camisas. Y lo que vamos a hacer es coser muy bien, que no nos quede nada sin coser, de esta apertura de la manga. Después que ya cosimos eso, lo que vamos a hacer es poner la manga a la mitad. Recuerden que para cortar todos los moldes es muy importante poner la tela a la mitad. Esto yo lo expliqué muy muy bien en el primer video que hice para renovar esta ropa. Entonces si quieres verlo todo súper explicado, mírate la primera parte de ese video. Pero recuerda, siempre la tela tiene que estar a la mitad para que los cortes nos queden muy simétricos. Y ponemos el molde sobre la manga. Cuadrando que nos vayan a quedar más o menos un centímetro, un centímetro y medio entre lo que vamos a cortar y el molde. Siempre nos va a servir para las costuras y que no nos vaya a quedar chiquito después de haberlo cosido. Ahora para recortar las otras dos partes de la camisa, simplemente vamos a coger la parte de atrás de la camisa que estamos reciclando y lo ponemos a la mitad. Cogemos el molde posterior y lo ponemos en la parte de arriba porque es la más angosta. Entonces simplemente la ubicamos y la recortamos siempre dejando un centímetro o dos centímetros o centímetro y medio para las costuras. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte frontal de la camisa, pero pues la ubicamos más abajito con la tela que nos sobró. Entonces tenemos la parte frontal, las dos mangas y la parte posterior. Vamos a empezar a coser la parte frontal y la parte posterior, esto es muy sencillo. Simplemente tenemos que poner las dos partes del derecho juntas y las dos partes del revés hacia afuera. De esta forma lo que vamos a hacer es coser los laterales, primero uno, después el otro y la parte de arriba y la parte de abajo la dejamos sin coser porque ahí es donde vamos a meter nuestro bello y hermoso cuerpo. Y ahora con las mangas lo único que vamos a hacer es coser pues lo único que queda por coser, o sea el largo de la manga. Ahora viene también una parte súper sencilla de la camisa que le va a dar un acabado mucho más como cute, bonito, como así chévere. Y es... No, eso se llama rizado. No. Creo que lo que les voy a decir es la palabra, pero si no es, se las estoy dejando aquí corregida. Lo que vamos a hacer es un dobladillo en donde se cambia el empeine de la máquina, lo cual nos va a doblar la tela automáticamente. Vamos a hacer esto con la parte de arriba de las mangas, la parte de abajo de las mangas y la parte de arriba de la camisa y la parte de abajo de la camisa. Ahora vamos a empezar con la parte más chévere de la camisa, o sea lo que le da como el sabor a la camisa y es el dobladillo. ¿Qué? No. Next. Y es el caucho. Esta camisa como pueden ver tiene cauchos por todas partes, entonces por favor ponganme mucha atención con esta primera parte del caucho porque ya con que me entiendan esta primera parte van a poder poner todos los cauchos súper fácil. Entonces, vamos a marcar primero en la camisa 2 centímetros hacia abajo, 2, 2, 2, 2, 2 y trazamos la línea en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Ahora, lo que vamos a necesitar es el contorno de arriba de nuestro busto. Vamos a poner un ejemplo de que a mí me dio 30. Cojo el 30, lo divido en 3, eso me da 10. Al 30, le resto 10, me da 20. Entonces, voy a coger el caucho, lo estiro a 20 centímetros, le agrego 1 o 2 centímetros y recorto. ¿Para qué ese 1 o 2 centímetros? Es porque tenemos que unir el caucho para después poderlo unir a la camisa. Lo que vamos a hacer es estirar el caucho. Nos van a dar dos esquinas, una que ya está cosida, por lo tanto ya está marcada, y la otra esquina la vamos a marcar. Cogemos esas dos esquinas que ya teníamos marcadas, las unimos y marcamos las otras dos esquinas que se forman. Esto básicamente que hace dividir el caucho en cuatro partes exactamente iguales, para que cuando estemos pegando el caucho a la camisa nos quede exactamente a la medida y no quede una parte más rizada que otra. Para coser esto, lo que vamos a hacer es coger la parte cosida del caucho y ponerla en una de las esquinas cosidas de la camisa. El caucho se pone por dentro de la camisa, entonces la camisa tiene que estar al revés. Después vamos a medir de la camisa la mitad de la mitad, estiramos el caucho de la marca más próxima que tenga, hacia esa mitad de la mitad, y empezamos a coser. Cuando ya llegamos ahí, estiramos el caucho desde la marca que tenga, hacia la costura, y cosemos, y después otra vez medimos la mitad de la mitad de la camisa, y la siguiente marca del caucho, estiramos y cosemos, y así ya terminamos de coser, y nos va a quedar el rizado muy simétrico de todas las partes. Ahora lo que vamos a hacer con la parte de abajo de la camisa es marcar también, pero 4 centímetros hacia abajo. Entonces, 4, 4, 4, 4, trazamos la línea por enfrente y por detrás. Vamos a coger la parte en donde queremos que esté nuestro segundo caucho. Yo lo quise un poquito arriba de la cintura, y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos la medida, la dividimos en tres, le restamos ese resultado a la medida total, y vamos a cortar el caucho de esa medida, agregándole 1 a 2 centímetros. Recortamos, marcamos el caucho 1, 2, 3 veces, y fijamos el caucho, estiramos, cosemos, estiramos, cosemos, y así ya tendríamos esta parte del cuerpo de la camisa terminada. Vamos a coger la parte de arriba de la manga y vamos a marcar 2 centímetros hacia abajo, 2, 2, 2, 2, y trazamos la línea por enfrente y por detrás. Ahora lo que vamos a hacer es la medida del contorno de donde queremos este cauchito, el cual es exactamente saliendo de la axila. Este contorno nuevamente lo dividimos en tres y al contorno le restamos ese resultado de la división. Cortamos el caucho con esa medida, agregándole 2 centímetros o 1 centímetro y medio más o menos, cosemos el caucho y después lo marcamos y cosemos ese borde haciendo exactamente lo mismo. Cosemos para asegurar, estiramos, cosemos, estiramos, cosemos, y estiramos. Ahora, este cauchito que les voy a enseñar a poner es opcional. A mí se me hizo como súper cool esta idea de poner un cauchito aquí, pero si tú quieres puedes simplemente dejarla con este caucho y este caucho. Vamos a coger la manga y ponemos el cuerpo de la camisa sobre la manga. Vemos exactamente dónde queda el caucho que le pusimos a la camisa y lo marcamos en la manga. De esta forma pues tenemos la medida exacta para que quede uniforme la camisa con la manga. Ahora, para poder poner el caucho vamos a coger el contorno de esa parte de la manga, dividimos en tres este resultado, se lo restamos al contorno, marcamos el caucho y empezamos a coser. Entonces ajustamos, estiramos, cosemos, estiramos, cosemos, estiramos, cosemos, y así ya quedaría esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer, ya casi por acabar, es marcar 4 centímetros de la parte inferior de la manga hacia arriba. 4, 4, 4, 4, y trazamos la línea por enfrente y por detrás. Este caucho, este corte de caucho, si va a ser diferente a los otros, entonces pónganme atención. Digamos, me dio 30, le voy a dividir en 3 y me da 10. Entonces a 30 le resto 10. Hasta ahí es exactamente igual. Pero lo que voy a hacer ahora es sumarle 4 centímetros, más el 1 centímetro y medio o 2 centímetros que toca dejar para poder unir el caucho. Esto, pues ya lo cosemos y lo vamos a unir a la manga. Ustedes pueden ver en el video que yo el caucho en esta ocasión no lo dividí en 4, porque el caucho estirado me daba exactamente el tamaño de la manga. Entonces para coserlo siempre tenía que tenerlo al máximo estirado. Ahora ya por último, la parte más fácil de la camisa. Es unir la camisa, lo cual es el cuerpo, con las mangas. Para esto simplemente tienes que coger la parte de la costura de la manga con la costura de la camisa y los unes. Vas a estirar el caucho y coser más o menos unos 4 o 5 centímetros por el caucho. No por debajo, no por arriba, porque si no se va a notar la costura. Y así nos quedaría la camisa. Fue bastante fácil, bastante sencillo y personalmente siento que está hermosa. Entonces si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y los links para que te lleven directamente a esa red social los vas a encontrar abajito en la caja de descripción. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! Gracias.